Bienvenidos todos al canal del Nota. Siéntate, acóplate, ponte cómodo colega que estás en tu casa. Hoy vamos a ver un vídeo de dos culturistas, nos vamos a centrar en esos dos culturistas que han pasado por el Arnold Classic y que no se ha hablado mucho de ellos. Y luego también voy a hacer un breve resumen para vosotros, a ver cómo veo yo el resto de competidores que han quedado ahí arriba. Venga, adelante. ¿Y quién será este culturista del que no se habla mucho y ha pasado por el Arnold Classic? Pues bien, os voy a comentar para mí una gran sorpresa que ha tenido en el Arnold Classic y estoy hablando de Rafael Brandao. Aquí lo vemos en la imagen como tiene un físico bastante mejorado de su anterior versión. Creo que tiene una muy buena evolución todavía por hacer y que estoy seguro que en el Mister Olimpia va a mejorar todavía. Ahora lo vemos con un físico más grande, manteniendo la estética y el abdomen, cosa que me ha sorprendido, pero para muy bien. No noto tampoco mayor profundidad en los abdominales, pero sí mantiene esa cintura estrecha y nada de dilatación. El pectoral, que no es tampoco uno de sus puntos excesivamente fuertes, pero también va acorde y lo ha mejorado respecto a la anterior versión. Son las piernas brutales. Las piernas sí las ha mejorado muchísimo, incluso los brazos, pero donde veo más mejora, sobre todo en los hombros. Hombros y piernas maravillosos. Y bueno, tengo que decir, amigo, amigo, que es que me dicen que tiene las piernas muy rectas. Pues no. A ver, estamos viendo que Brandao sí tiene las piernas bombeadas, incluso antes que las posaba de una manera un poquito más rectas. ¿Verdad, Alexis? Pues ya está. Es simplemente cosas del posing que no tenía tampoco tanta masa como la que tiene ahora, pero hostia, estamos hablando de un culturista que ha metido kilos y los ha metido muy bien. Y cuando se le ha comparado con Samson Dauda, hostia, que tampoco está tan lejos Samson de Brandao. Brandao es el típico culturista que mantiene esa estética, que es peligroso porque tiene pocos puntos débiles. Como estamos viendo en las imágenes, la parte baja de la espalda, incluso mayores cortes y mayor densidad en lo que podemos hablar en el tema de la espalda, es fundamental para estar más en el top. Pero es indudable que está en el mejor camino para ser un firme candidato alto 5 del Mister Olimpia, sin ninguna duda. Aparte de uno de los físicos más bonitos de todo el plantel. ¿Vosotros qué pensáis de Rafael Brandao? Pues me lo decís en los comentarios porque a mí me ha sorprendido para muy bien. Y ahora pasamos a otro culturista del que no se ha hablado tampoco mucho, o sí en algunos sectores, pero estoy seguro que no quiere que se hable mucho de este estado físico. El que ha venido Marcelino, iba a decir Marcelino, Marcelo de Angelis o más conocido como Horst. Horst es un culturista, bueno, vamos a decir muy instagramer, por decir algo, ya que nos ha mandado fotos pues bastante guays de su físico, un físico bastante estético, muy armonioso, con unas piernas brutales en Instagram. Pero cuando vamos a la realidad y la realidad en los campeonatos de tal índole como el Arnold Classic, pues podemos comprobar muchas cosillas que difieren de lo que son las redes. Empezando por un físico que no ha venido a punto, pero ni en broma. Las piernas brutalmente grandes, bien separadas, bien cortadas y una forma de más bonita, tanto por delante como por detrás. Pero yo esta imagen ya difiere un poco y veo una cintura bastante más ancha que en las redes, a pesar de que tiene buenos abdominales, buena línea. Pero otro detalle muy a tener en cuenta es el posing, que no, yo pensaba que le iba a ejecutar peor, peor. Yo pensaba que le iba a ejecutar peor, pensaba que le iba a hacer peor, pero la ejecuta bastante bien, salvo algunos detallitos como la posición de las piernas, lo que pasa que tiene tan buena pierna que es brutal como se le ve. Pero ya os digo que podía mejorar. Yo le veo en la pose de tríceps muy bien, sobre todo el hombro un poquito ya más limpio, aunque puede estar algo así como inflamado o congestionado, pero vamos, limpio en general. Y luego el tríceps, la cabeza larga la tiene muy corta. Fíjate, qué incongruencia. La cabeza larga, sí, pero el brazo es bueno, tiene muy buen tamaño de brazo y tiene un húmero grande, que lo podemos ver ahí por el codo. No obstante, esta pose no es de las peores, vamos a decir. A mí me parece que la he ejecutado bastante bien. Pero, pero esto, vamos a ver, Marcelino, Marcelo, Marcelo de Angelis, Horst, ¿por qué me haces esto, por favor? Para mí esta pose, el hacerla así, el elevar los hombros de esta manera, incluso poner lo que es la mano así en la cintura es horrible, porque sí se hace la cintura más estrecha, que por detrás se le ve mucho más ancha, y aparte los pliegues y la separación del glute. Madre mía, esto es un pequeño despropósito para el instagramer Marcelino, Marcelo, Marcelo, si es que siempre me confundo con los nombres que hago en la hostia. Lo he dicho, Marcelo, Marcelo, no me poses así, por favor. Venga, analizando lo que es su físico, yo creo que tiene mucho más que ofrecer, pero que, uy, 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 no te caigas muchacho. Venga, ya está, ahí, posa. Bueno, esta pose de Arnold, doble bíceps de giro, bueno, esto no se puede llamar pose, más bien para mí puede ser lo más parecido a una infamia. Es que la paso muy mal, tío, es que no puedo decir nada bueno de esto, está hecho polvo el pobre. Aparte la espalda no es una espalda muy buena que digamos, pero la pose es que es horrible, que la pose es muy mal también y casi se cae. Eso sí, tiene arte con las transiciones de torero, que no sirven para nada y, joder, hostia puta, tío. Marcelo, Marcelo, hostia, ¿pero qué es esa barriga, tío? Hostia puta. Me estoy ensañando un poquito con él porque a mí no me gusta la gente que miente mucho y este hombre es que ha dejado unas perlitas ahí en Instagram que luego os la enseñaré. Y se nota que hay bastante retoque en lo que son sus fotos, pero es que esta pose, pero... Y esa pancita, esa pancita, Marcelo. Marcelino, hombre, aquí sí le puedo decir Marcelino panivino. Y el otro brazo aquí abajo, es decir... Por favor, por favor, no me hagas esto así, Marcelo, coño, que eres brasileño, que hay gente ahí como Eduardo Correan que posa de puta madre. Pero otro detalle que quiero que veáis es el pecho. Ese pecho no da. Yo veo algo raro en ese pecho, no se le estría bien. En la parte superior está tal y se le ve muy retenido. No me gusta el aspecto de este pecho, notas. No me mola, no me mola. Aquí hay algo, hay algo, Marcelo, hay algo... Venga, seguimos y vemos... Oye, madre, que se mueve bien. Pues mira, esto no le queda... Le queda más o menos bien. Una pose que hacía mucho Dorian Jade y sí. Mira, lo mismo que se le dice lo malo, también hay que decir lo bueno. Y esta pose se le ve un gemelo muy bueno. La pierna, como es, la tiene brutal. Yo le daría un poquito más de giro. Pero los pectorales, excesivamente aguados, blandos y tipo gomoso. Eso a mí no me suele gustar nada. Caja torácica de perfil también se lo veo muy raro. Yo a ese pectoral le pasa algo. A ese pectoral está extraño. No lo veo bien. Aparte, tiene mucha amplitud clavicular. Ahí se le ve muy bien, con dos hombros muy prominentes. Un buen brazo. Pero el pecho, ya os digo, no trabajan bien ahí las fibras. No veo yo movilidad en ese músculo. Entonces me mosquea un poquito. Puede haber algo o quizás me equivoque, pero lo veo extraño. No lo veis extraño vosotros. Decídmelo. También tiene un poquito de gine, un poquitín de gine. Ocho, pero no te caigas, muchacho. Y esto sí. Aquí sí lo podemos ver. O sea, aquí hay culturistas que se denota bien la separación de los haces. De los haces, de la parte superior, parte external y la del pectoral en sí. Yo los hombros se los veo muy bien. Los brazos también. Las piernas increíbles. Pero ese pectoral a mí me parece completamente artificial. O sea, tiene el aspecto artificial. O bien de llevar algo o de estar en muy mala condición. Pero yo no me gusta lo que veo. O sea, el aspecto que tiene, no me gusta. O sea, déjame en los comentarios qué pensáis vosotros. Porque esto no es un aspecto que a mí me mole mucho. Pero bueno. Que pasamos a otro culturista que también tenemos que hablar de los otros, ¿no? Vamos con Hadi, vamos con Samson y con otros cuantos así que veamos un poquito cuál es su forma. Ya sabéis, si necesitáis comprar algo de suplementación deportiva podéis entrar en la página web de másmusculo.com Y encima os digo que ha sacado una línea que se llama Enfit que está que te cagas y os la recomiendo encarecidamente. Solo tenéis que poner ahí en el carrito de la compra el código ELNOTA y os harán hasta un 10% de descuento. Como no, mis notas, tenemos que comentar pues esta victoria, yo diría, un poquito apabullante de Hadi Chopin. Tenemos que mencionar las mejoras, sobre todo en las piernas. Me ha sorprendido muchísimo que las ha traído muy bombeadas. Más bombeadas de lo que yo me esperaba. Y yo pensaba que iba a ir para atrás. Pero creo que está o ha venido en la mejor forma de su vida. Porque las piernas súper estriadas, con cortes por todos lados, también la condición de arriba perfecta. Yo he visto a un Hadi Chopin indiscutible ganador del Arnold Classic. Sin ningún género de duda. Y me ha gustado mucho tanto su actitud en el escenario, su puesta a punto, el posing y vamos, una parte posterior de las mejorcitas junto a De La Rosa. Pero vamos, Hadi Chopin, desde luego, el primero y el mejor, pero con diferencia. Eso que Samson Dauda tiene una estructura muy buena. Pero Hadi Chopin tiene esta calidad, esta separación, estos cortes que Samson no tiene. Y una de las cosas que a mí más me gusta, sobre todo de Hadi, es la actitud. La actitud que tiene, a pesar de lo que digan, siempre es envidiable. Y no se le ha ido el abdomen en ningún momento. Controlado al 100%. Fijaros la cintura de perfil, como la tiene. Para mí Hadi, tiene un mérito este hombre, que es la hostia. Y encima el aspecto de la piel, de las más finas. Y que vamos, que se lo veían rayas por todos lados. ¿Qué más queremos? Pues no puedo decir ni analizar algo que ya estáis viendo, que es incontestable. Entonces, muy bien por Hadi. Y pasamos al siguiente cultureta. Pasamos al segundo protagonista de la noche. Aquí tenemos a Samson Dauda. Hay que decir una cosa, que Samson Dauda tiene de las formas más bonitas que hay. Pero fijaros en ese abdomen. Ese abdomen está un poquillo así, así. Y su diástasis ha empeorado. Está con una mayor separación abdominal. Los isquios, yo los he visto bastante bien aquí. He visto que ha mejorado la parte posterior, tanto de la espalda como de los isquios. Y me parece que es un culturista, joder, que va a estar ahí siempre, que salga bien en un top 5 del Misterio Olimpia en esta época. Porque la cintura que tiene es buenísima, pero las formas de sus músculos son muy bonitas, muy ovaladas, muy redondas. Lo único que sí carece es de esa separación, de esa profundidad en lo que son sus músculos. Él ha ganado mucho con Milos, os digo. Ha ganado bastante. Y tiene mucho mérito el haber llegado hasta donde ha llegado con Milos como preparador. Aunque no hayan acertado en algunas puestas a punto, pero eso no le resta mérito. Ahora, él ha anunciado que le va a preparar a su mujer. Su mujer es preparadora y también ha dejado caer que en otras competiciones ella le ha afinado la puesta a punto. Entonces, ¿quién habrá sido o quién habrá tenido la culpa de echar tanta agua? ¿La mujer o Milos? Ahora ya no lo sabemos. Me parece un detalle un poquito feo lo que ha hecho Samson. Puedes anunciar, pues eso, que cambias de preparador, que te va a preparar tu mujer o lo que tú quieras. Pero no digas que ya lo ha hecho con anterioridad cuando te estaba preparando Milos. O sea, me parece un detalle un poquito feo por parte de Samson Dauda. Y vamos a verle en el próximo Arnold Classic. Yo, desde luego, joder, lo flipo con la evolución que está teniendo Samson y me pirro por verle en una versión bastante mejorada. Pasamos al cuarto puesto, donde ha quedado De La Rosa, John De La Rosa. Me ha gustado mucho el físico que ha traído. La parte posterior buenísima, unas formas muy bonitas. Los brazos no tienen mucha separación que digamos, pero una parte posterior bastante competente. Gran problema de este culturista es la parte anterior de las piernas, que es como un Víctor Martínez o un Nick Walker. No las tiene muy bombeadas, no las tiene muy grandes y eso pues al físico se le nota. Menos mal que el abductor sí está bombeado y se le ve pues eso, una pierna un poquito más ancha. Y sobre todo de la parte posterior. Pero en la parte anterior no tanto. Este culturista había tenido problemas de depresiones y demás y estaba alejado de lo que era la competición. Pero bueno, yo aquí lo veo bastante bien. Un merecido cuarto puesto, desde luego. Yo en el pre-judging vi a Hollingshead, que ahora hablaremos de él. Sí, era mi caballito ganador. Que no, hombre, que no. Hollingshead me gustaba mucho. Pero vamos, De La Rosa, justo cuarto puesto, sin ninguna duda. Aquí tenemos a Hollingshead. Hollingshead, un culturista que a mí pues me gusta mucho. Me gusta bastante y es una pena que luego en las finales no haya estado tan acertado. Porque yo en el pre-judging le vi mejor, ya os lo digo. Y aquí es que la forma que tiene de ciertos músculos, de las piernas, me gusta el gemelo, el bombeo ese que tiene en el cuádriceps, los isquios por detrás. Pero vemos la espalda baja que todavía le queda ahí un poquito. Que yo le veo un poco mejor en lo que son los vídeos de Instagram. La forma de los brazos para mí es muy bonita. Muy bonita, es muy bombeada, muy redonda. Y que ya yo creo que le queda poco para afinar esa condición que estamos solicitando a Hollingshead que tenga. Que queremos una condición más pétrea, más dura. Que tenga, pues eso, un poco más de corte. Yo le veo que como no tiene una anchura clavicular muy ancha y encima tiene los hombros caídos, pues en algunas poses es complicadillo. Las poses frontales y eso que tiene un cuádriceps, el izquierdo lesionado, uff, se le nota, se le nota bastante. Entonces ya hay una simetría pues bastante pronunciada. Pero las poses de perfil son cojonudas. Me gusta muchísimo. Creo que la de tríceps es una de las mejores que hay en la actualidad. Esta pose de tríceps es guatillo. Es acojonante, acojonante. Me flipa. Y luego también tiene un doble bíceps de espalda bastante, pero bastante bueno. Entonces Hollingshead es un culturista que se nota, que tiene limitaciones, pero bueno, que con lo que tiene lucha. Y a mí me gusta ver culturistas así. Entonces ahí andamos con el quinto puesto de Hollingshead que me parece merecido. Pero tengo que decir que a Kim Williams, que ahora hablaremos de él, a Kim Williams vino en la final mejor. Y en la final hubiera puesto a Kim Williams por delante de Hollingshead. Lo que pasa que Hollingshead en el Preyatim vino mejor que a Kim y a Kim no vino muy fino que digamos. Pero bueno, pasamos ahora a Kim Williams, que le pasa lo mismo que a Hollingshead. Hollingshead, el basto externo de la pierna izquierda, está lesionado y se nota una simetría importante. Los gemelos son muy altos, la cintura estrecha, los dorsales también bastante altos. Y con unos brazos descomunales que tiene a Kim Williams, pero descomunales. Una pena que en el Preyatim no vino bien. Pero en las finales se presentó con un físico bastante bien pulido, con más cortes, más lleno, incluso mejor condicionado. Con lo cual, tengo que decir que a Kim Williams, aquí, si hubieran juzgado en las finales, tendría que haber quedado quizás por encima de Hollingshead. Pero Hollingshead tiene un punto a favor, que es que la parte posterior es muy buena y puede contabilizar un poquito más que la parte anterior de a Kim Williams. A Kim Williams, la pierna derecha está muy bien, pero la izquierda es que tiene más asimetría. Y los brazos esos son una locura, una locura. También los dos no se caracterizan por tener mucha separación abdominal. Hay que hacer abdominales, ¿eh? A ver qué pasa. Que esto les suele pasar también a muchos culturistas. Se olvidan del abdominal. No, en total, trabajan con las sentadillas y no sé qué y no sé cuánto. Sí, sí. Pero cuando tú trabajas un abdominal como un Jadichopan u otros, los tienes, colega. Y están ahí. Entonces, que no se os olvide trabajar el abdomen. Bueno, aquí en Williams, lo he dicho, me parece, pues eso, que en las finales tuvo que quedar por encima, pero aquí como en la NPC juzgan solo en el pre-judging, pues ya está. Y ahora vamos con el último que me gusta, me gustaría mencionar, que es Antoine Balian. No es un culturista que destaque por su gran tamaño, tampoco por algo muy característico de él. O sea, yo lo veo como un culturista balanceado, con el pecho un poquito más por detrás, pero que ha venido en una condición muy buena, que tiene, joder, características para luchar. Y condiciones también que he cuidado. Y este, pues le podría haber dado un susto a King William, pero sin ningún tipo de problema, vamos. Porque yo, personalmente, a Antoine Balian, las piernas se las veo muy bien. Aparte son las dos piernas muy simétricas. El tema también de lo que es el abdomen, aunque sea feo, porque es un abdomen un poquito feo, pero lo tiene ahí marcado. El posing está siendo bastante aceptable. Llama bastante la atención. La piel con un muy buen aspecto, una condición muy buena. Pasa que el tío, pues bueno, en la rutina se está flipando un poco. Pero en líneas generales, a mí personalmente, me ha gustado mucho Antoine Balian. Le queda todavía un pelín de tamaño, sobre todo para estar con los grandes. Pero, ojo, que este tío tiene cosillas que decir todavía. Así que le veremos de aquí a nada. No sé si estará en el Arnold Classic de Yuka. Pero, joder, qué pena. Es que me está dando una turra con la mierda de rutina esta, que no me está gustando nada. Pero bueno, lo dicho. Este físico, al menos mencionarlo y tenerlo en cuenta. Porque, joder, para mí es un físico que me gusta, que tiene cosas a mejorar, obviamente. Pero la actitud y el punto que ha traído es bastante bueno. Y en un futuro yo creo que quizás pueda dar guerra. Porque tiene aptitudes y actitud para ello. Bueno, si te ha gustado el vídeo, si te ha molado, ya sabes, un me gusta. ¿Qué hace, muchacho? Hostia, qué susto. Píralo. Ya, 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 ya. Me asustas, tío. Ay, madre. Bueno, que... Que le ha dado algo a este hombre. Lo he dicho. Que suscríbete, dale un me gusta y todas esas cosas, tío. Que me ayudas. Es que me quedo ahí mirando al pavo este a ver qué coño va a hacer, tío. Porque vaya tela. Lo he dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y si quieres contactar conmigo y ver a lo que me dedico, mi formación y muchas más cosas, aquí tienes mi página web, elnota.es, donde verás mis servicios, el sistema de entrenamiento, cosas que hago de posting. Y si quieres contactar, tu nombre, tu correo electrónico y el mensaje. Le das aquí a enviar y contactas conmigo. No tengo tropecientos mil seguidores, no tengo un físico de escándalo, no soy un tipo adinerado, no vivo en Estados Unidos, tampoco soy un adonis, solo soy el nota. Y sé muy bien de lo que hablo.